...imágenes que pasamos a revisar de inmediato de lo que fue ese camino a este campo sepulcral que fue bastante complicado a veces a raíz del fervor de la gente que hacía bastante difícil el avance de la carroza hasta este cementerio. La salida de la estación Mapocho estuvo también un homenaje, una diablada música folclórica de la cual el Gato del Quinta disfrutaba y de la cual también interpretaba. Esa estuvo ahí para despedirlo en su camino hasta este cementerio, no sin antes por supuesto pasar por las percoleras ellas también hicieron su homenaje. Fue una lluvia de flores y en la salida de la estación Mapocho fue un camino de flores el que se le brindó en la pérgola fue una lluvia de flores la que se desplendió sobre la carroza que trasladaba su cuerpo. Pero también quizás lo más emotivo fue el camino, la emoción que seguía esa carroza, la emoción de los jaibas, de sus compañeros. Estaba Juanita Parra, Claudio Parra, Eduardo Parra, por supuesto su esposa Mónica Monsalve y también sus hijos Aurora, Eloy, Ancatu. Todos ellos muy conmovidos lamentablemente por la muerte de Eduardo Gato al Quinta. Pero los jaibas son también historia. Desde su nacimiento en la década del 70 hasta hoy, cuando están a punto de cumplir 40 años de tradictoria, toda su historia ha estado ligada muy de cerca a la historia de nuestro propio país. Eso es lo que nos relata en la siguiente nota el periodista Alipio Vera. Comenzaba la década de los años 60 con la revolución de las flores, del pacifismo, de la libertad y de la marihuana. Y bajo la influencia de todo eso, comenzaban también a soñar con la música los jóvenes integrantes de un desconocido grupo llamado, pretenciosamente en inglés, High Bass. El debut fue en Viña del Mar, hace 40 años, con esta canción de Luis Dimas. Ellos soñaban con ser famosos y grabar Volantín, el primer disco, pero no tenían un solo peso. Bueno, después de pasar, de pasear por todas las casas de discos de Santiago, realmente ninguno de los productores discográficos creía en este grupo de pelucones hippies, con ropa de estrafalaria, con camisas con flores. Con sonidos raros también. Con sonidos raros que no correspondían a los de la época que siempre eran los cuatro minutos del hit. Entonces, reunión, reunión de tribu, todos miraron al Eduardo. Eduardo dijo, ¿qué pasa? No, es tu órgano que estamos mirando. Entonces, se vendió el órgano, se grabó el disco y fue de esa manera que nació el primer álbum, El Volantín. Después de Volantín y de chilenizar su nombre, Los Jaivas se sacuden la influencia de la canción popular anglosajona y giran sus ojos hacia nuestro país. Sus creaciones se hacen permeables al paisaje, a la belleza de una puesta de sol en Ayer Caché. Hubo una vuelta a la naturaleza y fue caminando Gabriel, Eduardo y Claudio, creo, el gato mismo, a la playa de Uno Norte, al lado del Camp de Ucala, mirar en la puesta de sol, que nació uno de los temas, que es una de las primeras canciones, que se llama Ayer Caché. El 11 de septiembre de 1973, significó cortar el cordón umbilical con Chile. Ese mismo día, tenían ensayo con la Sinfónica en el Teatro Municipal de Santiago y fueron alertados por músicos militares. Se dirigieron hacia el municipal y de pronto van a pasar el camión del Orfeón Militar y el Mario así, por echar un chiste, oye, flaco, ¿para dónde van si tenemos ensayo? Y salió el gordito del trombón que les dijo, parece que no vamos a poder ensayar hoy día, cabrón. Días después, el gato andaba caminando por el centro de Santiago, lo llevaron a la primera comisaría carabinero y lo raparon. Entonces ahí, reunión de grupo y parece que es mejor tomar las maletas e irse para el país del lado porque aquí se pone color dormida. Tras la breve detención del gato al Quinta, los jaibas parten a la Argentina y luego al autoexilio en París. De esa experiencia y del dolor provocado por los sucesos posteriores, surgirá después La Conquistada, una cueca lenta con reflexiones y mensajes subliminales sobre lo ocurrido y el mundo que ya no estaba. Mientras vivían en comunidad en París, los jaibas se acercan a las alturas de Machu Picchu y descubren a Pablo Neruda.